Gracias, presidenta. No me cabe ninguna duda. Es un tema arduo, un tema muy complicado, pero no por eso tiene que no abordarse desde estas cortes. Nosotros desde el Partido Aragonés presentamos ahora dos años, el 18 de noviembre del 2016, una proposición no de ley que iba en la línea de intentar reducir el gasto farmacéutico. Yo recuerdo al señor Zelaya, cuando entró aquí, está bien, por supuesto, el uso racional del medicamento, pero son medidas que en estos momentos no están siendo efectivas. En aquel momento se debatía sobre… Pues es verdad, las comunidades autónomas estamos maniatadas en muchas cuestiones porque, como bien dice, el precio no lo podemos tocar nosotros, podemos como mucho acogernos a esos contratos marco, pero sí que planteábamos una serie de medidas que, bueno, que en alguna ocasión ahora le he oído nombrarlas, pero no sé si todas las que podríamos. En aquel momento pedíamos acogernos al mayor número posible de contratos marco con el Ministerio de Sanidad para la compra centralizada de medicamentos. Usted lo ha nombrado. Ha nombrado, además, que el propio ministerio está planteando otras posibilidades que permiten. Yo creo que una de las cosas que nos dice el ministerio es que las comunidades autónomas tenemos unas diferencias abismales entre nosotras mismas. A mí es un dato que me llama mucho la atención y me preocupa que Aragón seamos de las que gastamos más por receta, prácticamente. Es decir, quitando dos o tres comunidades autónomas, hemos aumentado el importe de pago por receta, euro y medio, y no vale que me justifique que solo por el envejecimiento. Lógicamente, es verdad que el gasto farmacéutico es mucho mayor en las personas mayores. Aragón es una comunidad muy envejecida, pero no es justificable que paguemos un euro más por receta que hace seis o siete años. A mí me parece una cosa como muy llamativa. Yo todos los datos que voy encontrando desde el 2015, bueno, incluso anteriormente, el 2009 creo, como bien sabe, un antes y un después, por el tema del copago farmacéutico, a partir del cual se empezó, pero todos los años va aumentando mes a mes el gasto de recetas farmacéuticas, perdón, de gasto farmacéutico en Aragón. Es cierto, y ahí les puedo reconocer que han disminuido el número de recetas y eso a lo mejor, como bien dice, forma parte de esa estrategia de concienciación del uso racional del medicamento. Pero claro, si reducimos el número de recetas, pero tenemos menos recetas que nos valen más, aumentamos el gasto farmacéutico. Por lo tanto, yo creo que son datos, por dar un poco de ejemplo, como bien un 2% el número de recetas facturadas, pero han aumentado un 2,32 datos de octubre del 2018. Además, es que cada año en el 2015 aumentaron un 1,86, en el 2016 un 6,50, en el 2017 un 1,50. Estamos hablando de los, bueno, más de 300 millones que paga el Gobierno de Aragón, su departamento de sanidad en gasto farmacéutico. No estamos hablando de dos euros, estamos hablando de un importe muy alto. Entonces, sí que es verdad que tiene cierta complejidad, no se lo voy a negar, yo intento profundizar, pero ahora en el 2018 llevamos ya más de 5 millones que lo que gastamos en 2017. Entonces, está muy bien ese tipo de medidas que pone encima de la mesa, pero si eso no nos permite disminuir los importes de gasto de recetas, pues yo creo que nos quedamos un poco a medias. Como bien le decía, las comunidades autónomas, excepto Asturias, Cantabria, País Vasco y Melilla, quedan 14 comunidades detrás que el importe de la receta facturada, el gasto por receta facturada. Es decir, en Aragón en estos momentos estamos pagando 12,65 euros por receta. Y ya le digo que no me vale que me justifique solo porque son personas mayores y el gasto aumenta, porque es verdad, pero a mí sí que me gustaría saber si eso lo han analizado. Es decir, que solo haya cuatro comunidades autónomas en los que el gasto por receta facturada es mayor que en Aragón. Ahí algo tendrán que plantear. Como bien decía, llevamos más de cinco millones de lo que fue en el 2017 y desde que entraron en el Gobierno ya digo que no es una medida fácil. Y ya le digo que el objetivo de esta interpelación y de las iniciativas que planteamos aquí es el intentar buscar medidas entre todos. Aquella iniciativa, como le decía, hablábamos de acogerse al mayor número posible de contratos marco, que en aquellos medicamentos que no puedan acogerse a este contrato, ahí planteamos en aquel momento, que nos dijeron que no, la posibilidad de sacar a concurso la compra de medicamentos más utilizados en las farmacias hospitalarias. No estábamos hablando ni el ejemplo de Andalucía en el que sabe que hay subastas, sino que simplemente estábamos diciendo que el gasto farmacéutico hospitalario también suponía un importe muy elevado del total. En aquel momento yo recuerdo que hablábamos de unos 40 millones anuales del gasto farmacéutico. Usted ha hablado de la central de compras. Querría preguntarle si esta central de compras habla de medicamentos, porque, que yo sepa, es una central de compras para todo lo que no es medicamentos, es decir, todo lo que supone material sanitario, pero no la cuestión de fármacos. Si estoy equivocada, pues, desde luego, se lo agradeceré. Si esta compra centralizada habla también de medicamentos, porque yo hasta ahora no lo tenía constancia. Y, finalmente, pedíamos lo de realizar un contrato centralizado de compras de medicamentos más utilizados y de productos sanitarios en los centros sociosanitarios dependientes del Gobierno de Aragón. Usted ha nombrado productos dietéticos. Yo no sé, en aquel momento esta iniciativa la apoyaron y dijeron que sí, que los centros sociosanitarios dependientes del Gobierno de Aragón iban a hacer estas compras centralizadas para ahorrar costes, pero usted solo ha nombrado el tema de los productos dietéticos. No sé si estamos hablando de otras cuestiones. Bueno, yo, el gasto farmacéutico en Aragón se mantiene al mismo nivel que antes del copago, es decir, el gasto en recetas sigue creciendo en Aragón y supera, bueno, hace dos meses superaba ya los 220 millones en lo que va de año. Además, es muy curioso porque tengo la misma noticia de octubre del 16 y de octubre del 18 y la situación sigue aumentando. Es decir, en el 2016, en octubre del 2016, Aragón ha gastado 210 millones, 15 más que en 2015, pero es que la del otro día es que Aragón ha gastado 220, 5 más de los que… Quiero decir, que la cuestión es que sí tengo la sensación que desde su departamento se están haciendo cosas, pero yo no sé si esas medidas que se están poniendo por parte de su departamento están teniendo una relación directa con la disminución del importe. Ya le digo, yo sé que no es una medida fácil. Comparaba también los datos y es verdad, pues hay la labor de los especialistas, de la concienciación, la disminución de los fármacos con más recetas, como es el omeprazol, que se había disminuido pues casi más de 200.000 envases al año, que supone, fíjese, 1,8 millones de euros, o sea, una barbaridad, o paracetamol con 589.000, que se había disminuido unos 100.000. También quería preguntarle si se plantean, igual que con este uso racional del medicamento, pues con estos medicamentos más usados por la mayoría de los aragoneses, si se plantean medidas para el control de los opiáceos y los psicofármacos. Sabe que en estos momentos ese perfil de medicamento está en auge, está aumentando muchísimo, con cierta preocupación por las consecuencias que lleva, ¿no? Salían, como digo, recientemente estas noticias en las que decían que ese aumento, no solo en Aragones, está produciendo ese aumento en muchas comunidades autónomas y queríamos saber si se estaban planteando alguna medida respecto a esto. Desde luego, para el control de gasto hay que hacer un planteamiento de aplicación del coste-efectividad en las decisiones de financiación posibles públicas de medicamentos. Como usted bien ha dicho, ahí usted sabe que las comunidades autónomas tienen cierta opinión, participan en la toma de decisiones sobre financiación de medicamentos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Yo entiendo o deseo o me gustaría que Aragón pudiera opinar, ¿no? Porque yo creo que es el foro donde hay que hablar de ese abuso o de ese exceso de algunas compañías farmacéuticas para acogernos a lo que nos venden sí o sí. La diferencia es que nosotros no tenemos prácticamente ninguna opción de modificar el precio y simplemente tenemos que morir al palo de la mayoría de las opciones que ellos nos plantean. Bueno, no me va a dar tiempo, pero bueno, quería hacer una mención también. Le he oído que nombraba algo. De cada 100 medicamentos, 45 son genéricos en España. En Aragón los datos que yo tenía es que es un 38%. No sé si tiene alguna modificación en eso. Es decir, si hemos aumentado el consumo de genéricos de cada 100 euros, 21 euros son genéricos. Y, como digo, yo creo que hay muchas iniciativas que hay que plantear para la contención. El Partido Aragonés hace dos años le planteamos alguna que, como he visto, pues no sé si las están llevando a cabo. Hay que hacer un sistema de agrupaciones homogéneas de medicamentos con la aplicación de los precios menores y más bajos. Yo creo que eso es importante. Y lo de la actualización permanente, yo le digo, yo no soy experta, pero son un poco las recomendaciones que plantean para que las comunidades autónomas puedan ejercer cierto control dentro de la competencia que nosotros con respecto al control del gasto. Y una de las cosas que se está poniendo encima de la mesa, como he comentado, es el fomento de presentaciones adaptadas a la duración de los tratamientos. Espero que me conteste. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora consejera.